apple ha lanzado la cuarta beta de ios 18.4 y parece que estamos ya en la recta final y en este vídeo te estaré contando todo lo que encontramos así que comencemos hablemos primero de lo más importante que encontrado dentro de esta versión beta de ios 18.4 y es que cuando vamos a la parte de configuración y vamos a la información de esta versión del sistema operativo vemos que esta versión termina con una y eso entonces significa de que estamos muy cerca el lanzamiento oficial de ios 18.4 a modo de resumen el sistema de betas de apple funciona empezando con una letra bastante adelantada en el abecedario como efe por ahí y entonces apple va hacia atrás hasta llegar obviamente hasta la y entonces significa que después de la lo que vemos es en la versión final o la versión rc que sería la que está lista ya para los desarrolladores ya la versión final final que estará llegando quizás una semana después para los consumidores así que ya veremos qué estará pasando cuando estará llegando oficialmente a ios 18.4 eso te lo estaré contando en breve en este vídeo otras nuevas cosas que vemos en esta cuarta beta de ios 18.4 es que incluso la aplicación me dijo que hay una actualización para la aplicación del apple vision pro te lo había mostrado ya anteriormente en mis vídeos pero ahora puedes ver que hay un poco de nuevo contenido aquí dentro de esta aplicación y no está promocionando el concierto de metálica o el vídeo del concierto de metálica yo lo experimenté hace muy poco en una tienda de apple y realmente es una experiencia increíble yo no soy fanático de metálica pero realmente se me pararon los pelos a la hora de ver este concierto fue una experiencia muy increíble y te recomiendo que vayas a verla y ahora puedes ver aquí una parte de las aplicaciones esto anteriormente no estaba aquí en la aplicación de apple vision pro como esta parte de la galería espacial esto ya era algo que era parte del nuevo sistema el sistema operativo de vision pues así que vemos esta parte de la galería espacial y más promoción de los vídeos de apple así que sin duda alguna esta aplicación se está actualizando para poder mostrarte más información sobre lo que está pasando en el apple vision pro para que quizás te motives a finalmente comprarte este visual de apple en las pasadas betas de ios 18.4 te había contado que en la función de poder tener el botón en la parte trasera que es una función de accesibilidad cuando ibas aquí a la parte del doble toque y seleccionaba por ejemplo cualquier cosa digamos aquí bajar el volumen anteriormente que había un botón que decía quieres colocar un botón para poder alertarte de que se está activando ese botón pues parece que esa función desapareció quizás a las personas no les gustó para nada tener esta alerta constantemente creo que era una buena opción para las personas que querían ver que éste estaba activando así que no sabemos si esto es un error o si es algo que estará cambiando inicialmente dentro de ios 18.4 otras funciones que encontramos pero no podemos probarla porque ni siquiera sabemos que exactamente cómo funciona es que al parecer habrá una función de poder utilizar por ejemplo las actividades en vivo que puedan utilizar la función de encontrar algún dispositivo o algún equipo utilizando el chip de banda ultra ancha realmente no sabemos cómo esto funcionaría y qué aplicaciones la tendrían pero sin duda alguna apple se está preparando para poder traer esta función que además no sabemos qué exactamente haría cuando llegue a ios 18.4 otra las cosas que apolizó dentro de esta cuarta beta de ios 18.4 es mejorar un poco el desempeño de este teléfono por ejemplo si tienes a por inteligencia activado en español tienes que también activado tener activado a siri para que todo esto funcione también es posible que alguna de las funciones de a por inteligencia no esté funcionando luego de que restaures y vuelvas a instalar es alguna de las personas de ios 18.4 o ipad o es 18.4 pues eso al parecer se ha arreglado ahora con esta cuarta versión de ios 18.4 y que algunas funciones de a por inteligencia no estén disponibles hasta que se reinicie el dispositivo yo creo que yo sufrí algunos de esos cambios y de esos errores dentro del sistema operativo otro problema que también yo experimenté dentro de esta cuarta beta de ios 18.4 de la parte de notificaciones que podían como parpadear o colapsarse rápidamente ese problema parece que se resolvió ahora con esta cuarta beta y la parte decir y también si por ejemplo estamos utilizando en español puede hacer que algunas de las respuestas no se completaran correctamente pues eso al parecer se ha corregido se ha corregido con esta cuarta beta como puedes ver en muchos elementos nuevos dentro de esta cuarta beta de ios 18.4 y eso puede sugerirnos de que realmente estamos prácticamente en la recta final del lanzamiento de esta versión pasemos ahora a contarte algunas de las cosas que no te mencioné en mi pasado vídeo de la tercera beta de ios 18.4 y es que la aplicación de fotos a por sigue mejorando un poco la interfaz llegando vas aquí a la parte de tipos de contenido y la parte de utilidades cuando tocas aquí puedes ver todas estas opciones que anteriormente estaban obviamente pero ahora tenemos este botoncito aquí de editar para que si por ejemplo para ti es más importante tener acceso a las capturas de pantalla pero podemos ver acá arriba tocando aquí el botoncito y moviéndolo pues obviamente a la parte superior por encima de los vídeos y así vas a poder escoger las primeras cuatro categorías porque cuando vayas a la parte de afuera pues puedas ver rápidamente estos cuatro botones y puedas entrar a esa parte y lo mismo lo vas a poder hacer en la parte de utilidades digamos que para ti por ejemplo esto simplemente es un ejemplo quiero ver la parte de los documentos arriba pues lo podemos ver aquí para poder encontrar esas fotos rápidamente y lo mismo que vimos anteriormente cuando vas afuera pues vas a poder ver estas primeras cuatro aquí para que puedas ir rápidamente a esa sección la inteligencia artificial de apple no solamente está disponible en lo que hemos visto anteriormente sino que ahora en las pasadas beta de ios 18.4 ha añadido la función de poder tener un resumen de las reseñas de las aplicaciones que encuentres obviamente en el app store aquí veremos abajo el botoncito diciendo que fue automáticamente resumido y tenemos el icono que aport utiliza cuando vemos por ejemplo los resúmenes de las notificaciones para indicarte de que esto utilizó inteligencia artificial para poder darte esto inicialmente esto estará solamente disponible en inglés en el app store de eeuu para aplicaciones y juegos que tengan bastante reseñas para poder hacer un resumen y luego seguramente estaremos viéndolo en otros idiomas y países así que por lo menos inicialmente en esta beta lo estamos viendo aquí para poder sacarle el máximo a esta parte de los resúmenes de las reseñas que encuentres en una aplicación otra mejoría que se ha encontrado en estas versiones beta de ios 18.4 es que el desempeño a la hora de mover los elementos del centro de control ahora es un poquito más estable no sigue siendo perfecto en mi opinión todavía mucho espacio para mejorar pero comparamos comparando con lo que vimos con ios 18 cuando llegó inicialmente sin duda alguna está mucho mejor vamos a añadir uno como por ejemplo este que a veces es un poco problemático por añadirlo y vamos a añadir estos dos botoncitos vamos en el modo oscuro y en la grabación de pantalla simplemente para que veas un ejemplo y anteriormente mover esto era bastante complicado pero simplemente lo podemos ver aquí y puedes ver que se movió bastante fácil incluso si muevo este widget y lo pongo acá abajo puedes ver que respeta que estos cuatro se queden quitesitos aquí y podemos ver entonces a esta parte podemos verlo aquí encima y se mueve a la izquierda veis que realmente no es tan complicado poder mover estos iconos y si lo muevo otra vez acá arriba pues como puedes ver se trató de preservar ahí casi casi se quiso mover el de señal de telefonía pero se mantuvo en su lugar así que por lo menos de forma inicial todavía espacio para mejorar pero sin duda alguna está mucho mejor las pasadas betas de la aplicación de apple tv mejoraron la interfaz a la hora de abrirla inicialmente ya que ahora te coloca este botoncito para poder añadir esa serie o película a tu lista para poder ver esa película de esa serie después como también un botón de play para comenzar a reproducirlo rápidamente y aquí en la parte superior te estará colocando un poco más de información sobre cuándo se estará reproduciendo o se estará lanzando un nuevo episodio aquí puedes ver que este nuevo y si me muevo a la derecha puedes ver que dice que los episodios nuevos llegan cada viernes y ésta dice que llegan cada miércoles así que puedes ver esa información rápidamente desde aquí a la hora de entrar a la aplicación de apple tv la parte de ella molleno es nada nuevo pero algo que si es nuevo es que ahora funciona mucho mejor dentro de la aplicación de whatsapp así que si estás aquí en la aplicación de whatsapp y aprietas el botón de emoji puedes aquí tocar el botón para poder escribir el emoji que tú quieras vamos a decir aquí un gato volador client acá online y puede escribir esas palabras para poder crear ese emoji y voy a poder utilizarlo dentro de whatsapp y en whatsapp se estará detectando como si fuese pues una calcomanía o un sticker anteriormente obviamente no funcionará como un emoji como funciona dentro de iMessage pero sin duda alguna será mucho mejor esta parte de poder utilizarlos así que obviamente estaremos viéndolo quizás esta función que se integre mucho mejor a otras aplicaciones una vez llegue a ios 18.4 de forma oficial pero por lo menos con whatsapp ya está funcionando muy bien algo que no es nuevo en ios 18.4 es la parte de las categorías pero lo que sí es nuevo es este botoncito aquí en el menú que puedes darle para poder conocer un poco más sobre las categorías para que sepas exactamente lo que significa ver la cada una de ellas como la parte de primaria como la parte de transacciones etcétera para que puedas ver lo que ha hecho el teléfono automáticamente en la parte de actualizaciones pueden ver que aquí estarán correos de noticias suscripciones y aspectos sociales etcétera y promociones obviamente en ofertas especiales descuentos etcétera y aquí el teléfono te estará mostrando cuál es el proceso que ha hecho aquí puedes ver que ha categorizado 68 mensajes como primarios o importantes en 33 mensajes de transacciones etcétera para que puedas conocer exactamente lo que está haciendo esta aplicación de correos en tu iphone un cambio que no sabemos si es un error o simplemente se estará haciendo de esta manera ahora de forma oficial dentro de ios 18.4 es que si tienen los airpods pro 2 con la parte de el sonido adaptivo cuando tocas aquí la parte del sonido adaptivo y lo cambias entre los diferentes modos cuando seleccionas el modo adaptivo te puedes fijar que realmente el icono es como si fuese como grisáceo y negro anteriormente era como un arco iris así que no sabemos si esto es un error o si ahora ha quitado esos elementos de arco iris en este color en este botoncito así que seguiremos bien pendiente para las próximas betas vemos y entonces regresa ese color a esta parte del sistema operativo la función de mensajes rcs sigue expandiéndose alrededor del mundo ya que por lo menos aquí en eeuu ahora funciona con las proveedoras que repiten la señal de t-mobile como es el caso de google file mint pero us mobile y también ultra móvil y en el caso de francia para aquellas personas que quizás no venden de francia pues ha llegado también a orange y una compañía llamada soch así que por lo menos es la expansión que está haciendo este sistema de rcs déjame saber si en tu país o en tu región esto todavía no ha llegado para saber en qué países de latinoamérica o por ejemplo en qué proveedores de latinoamérica esta función todavía no ha llegado déjame contarte ahora sobre algunos secretos dentro del código de ios 18.4 y es que en el pasado a por era inteligente en la parte de apple maps de si por ejemplo tienes un carro eléctrico y estás yendo a un lugar bastante lejos puede estará diciendo mira para aquí primero en este cargador y sigue entonces la marcha pues ahora con ios 18.4 a por más va a poder entender por ejemplo si tienes algún carro que ahora sí funciona con los cargadores de tesla pues también será inteligente y te podrá decir mira también puedes utilizar este tipo de cargadores aunque te estará recordando de que tienes que utilizar un adaptador porque muchos de estos carros que funcionan con los cargadores de tesla pues tienen que tener el adaptador para que puedan utilizar este tipo de cargadores así que eso es un cambio que está ayudando a muchas personas que tengan un carro y utilicen apple map para poder encontrar un cargador que pueda funcionar otro elemento en el código bien interesante es que hay un sistema llamado chat kit que sería la parte de utilizar siri para poder obviamente tener acceso a las funciones de apple intelligence y aquí puedes ver que además de colocar ios watch os ios y mac pues también ahora tenemos la parte de tv os así que no sabemos si esto significa de que se estará expandiendo algunas de las funciones de inteligencia artificial o de los resumen de notificaciones no sabemos que exactamente estará funcionando pero sin duda se ha añadido ahora la parte de tv os para poder traer algunos de los elementos de lo que apple ya ha hecho con este sistema de apple intelligence hay algunos que especulan que esto significa que apple se estaba preparando para lanzar su equipo inteligente para el hogar pero obviamente pues ya sabemos o sea rumorado que ese equipo se ha sido atrasado por el atraso del lanzamiento del nuevo siri así que ya veremos que estará pasando pero por sin duda alguna se está preparando déjame contarte ahora sobre algunas de las cosas que no hemos visto todavía dentro de esta beta de ios 18.4 a pesar de que se había encontrado elementos del código que sugerirían que estas funciones estarían llegando y en la parte de integración de geminis dentro del sistema de siri apple no se había prometido que estaremos viendo otras compañías y otros servicios de inteligencia artificial integrándose directamente a siri como pasó inicialmente con chat de pt se había encontrado evidencia de que gemini se estaría integrando por eso todavía no está presente en esta cuarta beta de ios 18.4 bueno le doy contarte todos los cambios y algunas de las cosas que vimos en las pasadas betas repasemos ahora cuando estaremos viendo el lanzamiento de ios 18.4 cabe la pena mencionar que a cuando prometido que estaremos viéndolo a principios de abril así que veamos ahora cómo está el calendario aquí tenemos la versión beta el 17 de marzo con la letra a así que quizás es posible que veamos que no veamos una beta la semana que viene o quizás alguna revisión de esta versión casi casi final de ios 18.4 para que quizás en la semana del 31 y esta primera semana de abril pues veamos entonces la versión final para desarrolladores es decir la versión rc para que entonces veamos quizás un lanzamiento y hacer 7 8 o por aquí más o menos en la fecha de esta segunda semana de abril obviamente esto sigue siendo una especulación de mi parte no sabemos en efecto si eso estará sucediendo de esta manera pero por lo menos nos podemos dejar llevar más o menos por la parte de la letra de esta versión de esta cuarta beta de que el lanzamiento de ios 18.4 no creo que sea tan tarde en el mes de abril y ahora sí con ese último detalle hemos llegado al final de este vídeo yo obviamente seguiré bien pendiente para ver qué otras cosas se encontraron en esta cuarta beta de ios 18.4 y te lo estaré contando en mi próximo vídeo obviamente aquí en el canal cuando llegue de forma oficial ios 18.4 estará haciendo un vídeo sumamente completo así que mantente suscrito a este canal para que no te pierdas ese próximo vídeo ahora que hemos llegado al final déjame saber qué te parecieron estos cambios y estas nuevas funciones de ios 18.4 cuál de éstas estás esperando más déjamelo saber aquí gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego chau 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 Gracias.